Chicos, se acaba de estrenar ya el segundo episodio de Dragon Ball Daima, ¡por fin! La verdad es que el primero de la semana pasada, quiero admitir, estuvo brutal. Demasiado lore, bella animación y muchas cosas nuevas, y de regreso a Dragon Ball, ¿qué más quieren? También queremos aprovechar el momento para agradecerles el enorme apoyo que tuvo ese video que subimos la semana pasada con su primer análisis de curiosidades, easter eggs, referencias y review. Brutal el apoyo que está teniendo el canal, chicos, entre Sparking Zero, las novedades de Dragon Ball y, claro, todo lo referente a Daima. Les recomendamos encarecidamente suscribirse para que no se pierdan esta serie semana a semana en este canal. Ya lo saben, cada que salga el capítulo, vamos a estar haciendo el resumen con sus curiosidades. Y bueno, veamos quién nos trajo este capítulo número 2. ¿Están listos, chicos? ¡Claro que sí! En este segundo capítulo nos espera una nueva y gran aventura. ¡Ay, estoy impaciente! ¡Comencemos de una vez, insectos! ¡Ya los escucharon! Pónganse cómodos, pues. Esto es... Todo lo que no viste del segundo episodio de Dragon Ball Daima. ¡Comencemos! Por fin tenemos un buen vistazo del opening y tenemos muchos datos a tener en cuenta. Para empezar, claramente la historia, chicos, y la importancia se regirá a partir de las tres esferas del reino Makai. Como dicho reino se divide en tres niveles, claramente cada uno de los Tamagamis habita en uno de estos, protegiendo su esfera respectiva. Vemos cómo Goku viaja junto a Shin, Glorio y Pansi, haciendo curiosamente una alusión a JT donde Goku viajaba por el espacio con Pan y Trunks. Obvio comparando a Trunks con Glorio y a Pan con la niña demonio. En el opening se ve al Tamagami número uno, y lo digo por la esfera que tiene en su abdomen. Al parecer, los guardianes de estas esferas de magia negra obtendrán sus enormes poderes de dichas esferas. Algo que nos recuerda mucho a los dragones malignos de Dragon Ball GT. Este está armado con una gran espada y es del Reino Uno, o el principal del Makai, donde claro está el Palacio del Rey Goma. Ya lo vimos ahí enfrente. El número dos está armado con una especie de tridente de Poseidón, y justo habita en un lugar bajo el agua. El tercero tiene un gran mazo, y es el más grande físicamente, y parece ser que vive en el Reino de los Volcanes del Makai. El día de hoy, la serie ha estrenado su nuevo opening, así que hablaremos un poco de ello. Si miramos con atención, detrás del trío de Makai Oshin se encuentra Dabura y el que parece ser su padre, el nombrado Rey Abura. Debo reconocer que tiene un interesante diseño. Además, curiosamente, vemos a Kakaroto volar por los cielos con su nube voladora. Pero esto no lo hace solo, ya que lo acompaña la nave del Rey Goma y la de Glorio, la misma que reparó mi amada Bulma. ¡Es cierto! Se vuelve a ver a Goku adulto con los brazos extendidos. ¿Será solo una referencia visual? ¿Algo artístico para el opening? ¿O si encontrará la manera de revertir el deseo por un corto periodo de tiempo? Algo similar a lo que hacía Goku y T cuando se transformaba en Super Saiyan 4. En fin, se ve a nuestro protagonista transformado en Super Saiyan. ¡Qué épico se ve! De hecho, me recuerda cuando Goku Niño en JT se transformó por primera vez en contra del alienígena llamado Lessig, ya saben, en el planeta Imega. Incluso vemos a Vegeta en Super Saiyan también, junto a Picoro en su máximo poder de Super Namekusei fusionado con el antiguo Kami. ¡Qué brutal que recuperaran sus poderes al final! Me gusta también cómo se ve en el opening, también cómo estos luchan brevemente contra los guardianes Tamagamis, y luego Vegeta y Goku luchando como siempre. ¡Ja, ja! ¡Qué locura! Estos dos nunca cambiarán. Y bueno, pues el opening cierra con Shenlong volando hacia los cielos, y a Goku, Super Saiyan, lanzando un Kamehameha directo a la cámara. ¡Qué bonito! En fin, el episodio empieza justo donde lo dejó el anterior, claramente. El momento en el que el malvado Rey Goma pidió el deseo a las esferas de la tierra despertadas por el milenario Namekusei llamado Neva. Una vez que Shenlong cumple el deseo, Goma le dice si no son tres deseos los que debía pedir, y aún le faltan dos. Y Shenlong se inventa una regla de la nada en último minuto. Dice que los primerizos, ojito aquí, solo pueden tener un deseo. Ya los usuarios frecuentes como los Guerreros Z, tienen oportunidad de pedir tres. Quizá esto, y debo de aclararlo, lo hace al saber quiénes son estos malvados sujetos, y lo que acaban de hacer con el deseo. Ese Shenlong lo hizo tal cual también cuando Freezer fue revivido, y lo revivió en pedacitos en lugar de revivirlo con su cuerpo completo. Es para darles un ejemplo más que nada. El dragón se retira, y vuelve la luz del día. Luego regresamos a la casa de Bulma, y Goku y Vegeta caen al no poder volar bien. Al parecer se han debilitado. Es justo allí cuando todos descubren que se han vuelto niños, y tenemos un vistazo al nuevo diseño de todos. Todos son niños nuevamente, salvo claro los que ya eran niños. Maron, la hija de Krillin y número 18, Goten y Trunks vuelven a ser unos bebés. ¡Rayos! Estos dos ya habían crecido en Super Hero, y ahora vuelven a rejuvenecer. ¡No es justo! Vemos a Goma hacer una rabieta por lo sucedido, y le pregunta al viejo Namek si no pueden usar las esferas del reino demonio. A lo que el ancianito le responde que para eso, debería pelear contra los tres Tamagamis y ganar. Además dice que tampoco puede volver a traer las esferas de la tierra y activarlas de nuevo. ¡Eso solo se puede hacer una vez! También se nos revelan a Mr. Popo y Dende rejuvenecidos. Dende es casi un bebé, mientras que el misterioso Popo sin su turbante nos revela dos cuernos en su cabeza. ¿Es un demonio acaso? ¡El trío de villanos malignos se llevan al bebé Dende! ¡Malditos! Al parecer esto lo hicieron para que no pudiéramos usar las esferas de la tierra. No son tan tontos como lo creí. ¡Qué molesta es esta voz! Mejor volveré a mi forma adulta con la magia de la edición. Así está mucho mejor. Volvemos a la Corporación Cápsula, donde todos están sorprendidos por verse como niños otra vez. Claro, a excepción de los que ya eran niños. Estos han vuelto a ser bebés, como por ejemplo Maron, la hija de Krilin, Goten y Trunks. ¡Rayos! ¡Por fin habían crecido en Super Hero! Y ahora esto... Algo que sí me gustaría saber es cómo se comunican entre ellos. ¿Por telepatía? ¿Idioma bebé? ¡Ay, no sé! Es un gran misterio. ¡Vaya! ¡Incluso hasta Majin Buu se vuelve un niño! ¡Ahora sí es el verdadero Kid Buu! Bueno, Fat Kid Buu. Ustedes entienden. Bulma se impresiona de lo rejuvenecida que está ahora. Vaya, para este punto ella debe de estar acostumbrada. Recordemos que, en secreto, cada cierto tiempo ella le pide a las Esferas del Dragón rejuvenecer unos 4 o 5 años para que no se le note demasiado. En fin, Shin y Kibito sienten una presencia desagradable en el Templo Sagrado y Goku dice que irá a investigar, pero cuando intenta volar, este se cae. No está acostumbrado aún a su nuevo cuerpo. Y quizá debe reaprender todas las técnicas nuevamente. ¡Vaya! ¡Hasta el Maestro Roshi se volvió niño! ¿Qué? ¿Ese hombre nunca tuvo cabello? Es número uno de los chicos del barrio. Por suerte, Kibito los lleva al Templo con ayuda de su Kai Kai. ¡Qué bueno que a él no se le olvidaron sus habilidades! O quizá, al ser un Kaio, pues, este nació con ellas. O yo qué sé. Una vez allí, Mr. Popo, o bueno, Kid Popo, les cuenta que a Dende se lo llevaron unos tipos con orejas puntiagudas. Como él, de hecho. Y decían venir del Makai, o Reino Demoníaco. Y también Popo le dice a Shin que uno de ellos se parecía mucho a él y lo llamaban The Gesu. Obviamente, esto lo alarma al saber que se trata de su hermano maligno. También les cuenta sobre el Rey Goma y el Namekusei llamado Neva. Ojo que, esto sorprende mucho a Picoro, quien les cuenta que había un Namekusei legendario con ese nombre, a quien los Nameks decían custodiaba y protegía las esferas del Reino Maligno. ¡Más lore por doquier! Me imagino que esto lo está diciendo el Kamisama dentro de Picoro, o sea, con los recuerdos del viejo Kami. Es justo aquí donde Mr. Popo termina de contarnos todo lo que sucedió. Y entonces decidí que lo mejor es ir a salvar a Dende. Pero, pasa algo. El Supremo Kaiosama me dijo que no hay manera de llegar al Makai por métodos normales. Es decir, ni con mi teletransportación ni con el Kaikai de Kibito se puede. ¡Rayos! Por suerte, Jin envió a Kibito a buscar una nave al Planeta Supremo, aunque estaba muy vieja y averiada. Jin nos cuenta que llegó a este universo hace mucho tiempo, algo que me hace teorizar bastante. Oye, Senkai, ¿tú qué opinas? Mmm, pues parece ser que el lugar donde todos los Shinjin nacen, es decir, los Kaiosamas normales, los Supremos Kaioshin y hasta los Makais, provienen de este misterioso lugar que nunca hemos visto, donde Toriyama dijo en su momento que existe un antiguo árbol gigante donde nace esta raza. Los buenos nacen de una fruta normal y se convierten en Kaiosamas normales, como el que entrenó a Goku y le enseñó el Kaioken y la Genkidama. Y los que nacen de un fruto dorado se convierten en Supremos Kaioshin. Por el contrario, los que nacen con un corazón lleno de maldad van a dar al reino Makai, y son conocidos como los Makaioshin. Por eso quizá todos se llaman hermanos. Al parecer, estos viajan después de un tiempo de que nacen a cada universo asignado con estas naves misteriosas. Mmm, qué interesante, ¿no? Mmm, ya veo, nunca me lo hubiera imaginado. ¿Quién diría que el supremo Kaiosama no pertenece a nuestro universo? Desgraciadamente, la nave que trajo Kibito no funciona, pero ahí es donde entra mi amada y bella Bulma. Y el premio a la mejor escena del episodio va para... ¡El madrazo en la nariz de Piccolo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Una vez llegando Bulma al templo, esta monta un taller de reparación, y se nos revela que la nave solo estaba vieja y abandonada, pero que el combate de Goku Super Saiyan 3 en contra de Kid Buu, hizo que esta se dañara por tantos ataques y explosiones de poderes. En fin, la niña científica dice que tardará aproximadamente 10 días en repararla. Y luego pasan dos días y por suerte Goku se acostumbra a su nuevo cuerpo y ya puede volar. Mmm, sí fue un poco difícil, pero pude conseguirlo. Goku para de pronto para visitar al maestro Karin, y este le comenta que se enteró de todo lo sucedido, y Goku le pide su báculo sagrado de regreso, para poder pelear mejor y cumplir su pequeño tamaño. Pero el objeto sagrado no está allí, está en casa de Mutteroshi según el maestro Karin, y Goku va a por él. Méndigo Roshi, lo tenía como colgadero para secar la ropa. Al final, el mini Goku lo obtiene nuevamente. Dios, qué nostalgia. Volvemos al estilo clásico. Voy a ir a jugar con él en el Sparking Zero, la verdad, vale la pena. Por suerte, yo no necesito ninguna herramienta para poder luchar. ¿Ya te olvidaste de los rastreadores? ¡No, hijo, soy de palo, tengo orejas de pescado! Mejor intervengo para que estos no comiencen a pelear otra vez. Todos están disfrutando de una deliciosa cena que pidió Bulma a domicilio, y que gracias al Kai Kai de Kibito pudieron traer al templo sagrado, lo cual molesta a Kibito porque lo utilizan para cualquier cosa. Y Picoro revela justamente que los Nameks vivían antes en el reino demoníaco, pero partieron de ese lugar porque no les gustaba ser gobernados. Esto, aclaro, de seguro lo está diciendo a través de los recuerdos de Kamisama, quien dice que él no había nacido todavía, pero le habían contado toda esta historia. De pronto, una luz aparece en el cielo nocturno. Una misteriosa nave Makai desciende y de ella sale Gloria, el Makaioshin viajero. Todos están dudosos de sus intenciones, pero este sin dudar le dice a Goku que viaje con él para derrotar al malvado Rey Goma. Claramente este sabe de ellos porque estuvo espiando en el palacio del rey antes mencionado, y al parecer fue enviado por otro rey presuntamente quiero entender para intervenir y pedir ayuda. Shin dice que quiere ir con ellos porque se siente muy responsable de que su hermano esté tras todo eso. Antes de irse, Bulba pide examinar la nave o el avión de Glorio para entender su tecnología y poder reparar mejor y más rápidamente la vieja nave averiada de Shin. Y por cierto, Shin aprovecha para decirle a Goku que no debe de confiar en el recién llegado. Vegeta quiere acompañarlos, pero solo caben tres personas en el avión, por lo que Shin le pide que los alcancen cuando su nave sea reparada. Al final, Goku comienza su nueva aventura y los tres se dirigen al reino de los demonios. ¡Wow! ¡Qué episodio tan más emocionante! Muero por ver qué enemigos poderosos nos aguardan. ¡Ya quiero pelear! Espero sea como el viaje al espacio de GD. ¡No! ¡Que sea muchísimo mejor! Solo un tonto como tú se emociona con estas cosas. Yo hacía eso todos los días cuando conquistaba planetas. ¡Ah! ¡Hermosos recuerdos cuando yo era un ser viri despiadado y sanguinal! ¡Oye, oye! ¡Vegeta, Vegeta! ¡Cálmate! Lo siento, es que me ganó la emoción. Bueno, volviendo con el episodio, a mí me tocó esperar. Al menos de momento. Ya verás que derrotaré a más enemigos que tú, Kakaroto. ¡Ja, ja! En serio, muchas gracias a los dos por acompañarme otra vez. Puedo decir, chicos, que en el ending, que está hermoso por cierto, vemos un montón de cosas que nos esperan. Vemos a Glorio, a Goku y a Shin junto a la chica demonio llamada Pansy. Y lo bueno es que Bulma, Vegeta y Picoro también los acompañan. Así que los tendremos a todos participando y no se dejarán de lado. Y sabemos que sí los van a alcanzar, tarde o temprano. Por lo que las aventuras que van a tener todos en conjunto van a ser sumamente interesantes. Por último, la preview nos deja ver a Goku y a los demás visitando un mundo lleno de volcanes en erupción. Me pregunto qué nuevos enemigos encontrarán allí. Al parecer, allí van a enfrentar al último, al guardián que tiene el mazo. Saben, si bien este episodio no trajo tanto lore como lo hizo el primero, sí que me llenó de intriga ver a Mr. Popo con cuernitos, ¿saben? Este al parecer es un demonio o algo parecido. Quizá por eso se explica que haya vivido tanto acompañando a los camisamas de la tierra. Pero al ser un demonio como que rompe el sentido de guardián o guardaespaldas o sirvientes del dios de la tierra, ¿saben? Dios, demonios, está muy raro todo eso. Y desgraciadamente no se aclara en ningún momento del episodio. Ojalá en futuros capítulos podamos tener una explicación de su verdadera identidad y origen. Por el momento, esto ha sido todo, chicos. Si les ha gustado el análisis, les pido me dejen su like y se suscriban, ya que estaremos subiendo estos videos semana a semana luego de que los capítulos se estrenen oficialmente. Muchas gracias por todo. No se les olvide apoyar oficialmente a Dragon Ball Diamond en Crunchyroll. Gracias por todo. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!